¡Araguado, glorificado, exaltado, sea el nombre de Jesús por siempre, hermanos y hermanos! Bienvenidos a este subprograma, Conozca Primera Sube Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy día tenemos un programa bien, bien cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando sobre las dos naturalezas de Cristo Jesús, su naturaleza humana, su naturaleza divina. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor se hace hombre? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué significa eso para ti? ¿Qué significa para mí? Pero antes de hacer absolutamente nada en este programa o de contestar sus preguntas, muchísimas gracias por ellas. Hoy día hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos presentamos ante ese que es nuestro Señor y nuestro misericordioso Dios. Y hermano, hermano, yo te invito a este momento, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre santo, gracias mi Señor, gracias por ese regalo precioso, por esa joya de joyas, por ese regalo que no tiene comparación ninguna, porque es el más grande, el más hermoso, el más maravilloso de todos los que tú nos puedas dar. Señor, que es el regalo de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, gracias Padre santo, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto Padre, te doy gracias. Señor, gracias, estemos conscientes o no conscientes de lo que significa Jesús en nuestras vidas, yo te doy gracias Señor, porque tenemos esperanza, aunque a veces claudiquemos Señor, aunque a veces fallemos Señor, aunque a veces sintamos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Hay uno que es nuestra roca, nuestra fortaleza, hay uno Señor que nunca nos abandona, el amigo fiel y que en el momento de mayor necesidad es cuando más cerca está de nosotros, levantándonos oh Dios de nuestras caídas, sanándonos oh Dios de nuestras miserias, liberándonos oh Dios de las múltiples cadenas con que muchas veces Satanás nos hace presos, y dándonos oh Dios la oportunidad de un nuevo comienzo, como esa oveja que se pierde Señor, así es Jesús con nosotros que la busca y que no deja de buscar hasta que la encuentra, y después que la encuentra la sana, la limpia, la levanta y la lleva muy cerca de su ser, Padre santo, Padre misericordioso, gracias oh Dios por el regalo de Jesús, gracias Padre santo, porque Jesús la segunda persona Santísima Trinidad, Dios, porque tú eres Dios, Dios trino, Dios uno, Jesús se encarna, el Hijo se encarna en el vientre santo, en el vientre puro de María Santísima, para ser uno como nosotros, en todo menos en el pecado como es de tu santa palabra, para unirse a nosotros Señor, para rebajarse a nuestro nivel, a nuestra miseria Señor, para levantarnos oh Dios de esa miseria que muchas veces nos aplasta, que muchas veces nos hace sentir que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene razón de ser, gracias Padre, gracias Padre, porque Jesús que se hace uno como nosotros, en todo menos en el pecado, se hace miseria Señor, se hace como nosotros, para levantarnos, para sanarnos, para liberarnos, y para que al igual que esa oveja perdida, podamos tener una razón para vivir y comenzar una vida nueva, una vida más cerca de ese que es el buen pastor que es Jesucristo, para que un día tú y yo hermano, y todos nosotros, podamos gozar de la gloria de Dios, podamos estar unidos a Jesús, y en Jesús unidos al Padre y al Espíritu Santo, y poder llenar todo vacío de nuestro ser, con la plenitud del amor de Dios, de la paz de Dios, de la presencia de Dios, gracias Padre, porque Jesús es el camino que nos lleva a ti, sin Jesús nuestras vidas, estarían Señor, condenadas al infierno, pero en Cristo Jesús, tenemos la esperanza, mi Dios, de que nuestra ya es la victoria, bendice mi Dios, a este hijo tuyo que está viendo este programa, que está escuchando a esta hija tuya, cólmalos oh Dios, cólmalos Señor de un deseo cada día más grande, de rendirnos a Jesús, de ser de Jesús, de vivir para Jesús, de caminar en el camino de Jesús, hasta el último suspiro de nuestra vida, para estar con Jesús, para toda la eternidad, a ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, amén Señor, amén. Damos gracias a Dios hermanas y hermanas por Josefina de California, que pide oración por su hijo Mario Chávez, para que el Señor lo proteja, ya que es indocumentado, que el Señor te bendiga Mario y colme tu corazón de santa paz, y te ayude para que un día pronto, puedas tener tus papeles en orden, María de Virginia quiere saludarlo y felicitarlo por el programa, muchísimas gracias María, gracias por ser parte de la familia, del programa Conozca Primera Sofía Católica, y te invito, te exhorto, para que le digas a otros de este programa también, Anónima de Oklahoma pide oración por su esposo, quien está usando drogas, ella y sus hijas están viviendo una situación de mucha presión y temor también, Padre Todopoderoso, desata lo que el maligno ha atado, y que esta familia pueda crecer en santidad y en estatura, ante tu presencia, ante el mundo entero, Amparo Los Ángeles le gusta mucho el programa, ya que aprende mucho, dice muchísimas gracias Amparo, pide por su salud, ya que su intestino no está trabajando, que el Señor te bendiga, y que pueda estar perfectamente bien tu intestino, por la sangre de Cristo Jesús lo pedimos, Amén. Y Nancy, New Jersey, pide por la conversión y la sanación interior de la familia Liriano, además por sus hijos, adolescentes, quienes están en una edad difícil, y están con mucha rebeldía y groserías, pues agarrar una escoba bien dura en el nombre del Señor, no estoy jugando, a orar mucho y cuenta con nuestras oraciones, que el Señor nos bendiga, y que se den cuenta de que solamente Jesucristo tiene la potestad, el poder, la autoridad, para hacernos verdaderamente felices. Margarita de Chihuahua, México, felicita al Padre por su programa, pide oración por la salud de Dora María Hernández, por Francisco, que se acerca a la iglesia, pide además por la familia Solís Hernández, y por sus negocios, que Dios los bendiga a todos en abundancia, y también por todos aquellos que solicitan de este servidor oración, que el Señor les bendiga en abundancia, y supla todas y cada una de sus necesidades. Creemos en Jesús, que es completo y totalmente Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y creemos en Jesús, total y completamente hombre, como tú y como yo, que padece, que sufre, que ríe, que goza, uno como nosotros en todo menos en el pecado, diría la Santa Palabra de Dios, diría San Pablo. ¿Para qué Jesús se hace hombre? ¿Para qué la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en el vientre santo y puro de María Santísima? La Palabra de Dios en la Carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, y la plenitud de los tiempos, bien sabemos que es el momento de más aridez espiritual del pueblo judío. En la plenitud de los tiempos, dice la Palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, nació de mujer, fue engendrado en el vientre de María, por el Espíritu Santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, deja su gloria. La Palabra de Dios en la Carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, Carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, el versículo, vamos a ir del 6 en adelante, dice lo siguiente, se redujo a nada, a nada, ¿y por qué hermano? Por amor a ti, por amor a ti, tú que muchas veces le das la espalda, por amor a ti, se redujo a nada, tú que muchas veces lo ignoras, tú que muchas veces no tienes tiempo para orar, para estar con Él, se redujo a nada, tú que muchas veces te da vergüenza de hablarles a otros de Jesús, se redujo a nada por amor a ti, y lo mismo puedo decir yo de mí mismo, porque estamos en la misma situación, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, es decir, vino para servirnos, he venido no para que me sirvan, sino para servir, ¿y cómo sirve Jesús? Dándolo todo hermano, hasta la última gota de su energía, hasta la última gota de su vida, hasta la última gota de su sangre, hasta la última gota de su ser, en una cruz en el Calvario, ¿para qué? Para liberarte a ti, de tus ataduras, para levantarte a ti, de tus miserias, para darte a ti la oportunidad, de que un día tuya sea la corona, de la vida eterna, que sea el cielo, gloria a Dios, para eso vino Jesús, para eso Jesús se encarna, en el vientre purísimo, de María Santísima, nos dice la palabra de Dios, en Romanos 3, versículo 23, que todos hemos pecado, y todos nos hemos apartado, la gracia de Dios, nuestro destino no era el cielo, y podemos decir, bueno, Adán y Eva fueron los culpables, no, yo también tengo mi culpa, tú también tienes la tuya, todos nosotros hemos sido culpables, ¿por qué? porque todos nosotros, en algún momento u otro, de nuestra historia, le hemos dado la espalda a Dios, cuando no hemos pecado, el pecado está en la espalda a Dios, y darle sí, el corazón al mundo, darle sí, el corazón, al mismo Satanás, porque hay solamente dos caminos, el camino de Dios, y el camino de Satanás, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos dice, y esto es una promesa de Dios, dice la palabra de Dios, fíjense que hermoso, hemos pecado, sí, pero Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios, que nunca se ha porvencido, con nosotros, nosotros podemos ser, porvencidos con Dios, y apartarnos de Dios, desilusionarnos con Dios, en un momento, en que le pedimos, tal vez algo, y el Señor nos responde, como nosotros queremos, el Señor siempre, tiene un plan mejor, para ti, para mí, y lo importante, es que confiemos en Él, pero a pesar de que le demos, la espalda a Dios, Dios siempre nos va a dar, el corazón a nosotros, y en Génesis, capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios, nos dice, nos dice lo siguiente, dice, haré que haya enemistad, entre ti y la mujer, ¿a quién le está hablando la serpiente? ¿a quién le está hablando? al mismo Satanás, haré que haya enemistad, entre ti y la serpiente, entre su descendencia, y la tuya, ¿cuál es la descendencia, de la mujer? Jesucristo, ¿quién es la mujer? María Santísima, ¿cuál es la descendencia, de la serpiente? Todos aquellos, que optan por el mal, y que no quieren nada, que ver con Dios, dice, ella, es decir, la descendencia, de la serpiente, aplastará tu cabeza, mientras tú, herirás su talón, claro que María Santísima, también aplastará, la cabeza de la serpiente, pero es porque Jesús, tiene el poder para hacerlo, y es en el poder, de Cristo Jesús, que María puede aplastar, la cabeza de la serpiente, ¿para qué viene Jesús al mundo? Para aplastar la cabeza de la serpiente, para que Satanás, no tenga poder sobre ti, sobre mí, y para que Satanás, no nos encadene, de tal manera, que no haya esperanza, para nosotros, por el contrario, viene Jesús a este mundo, para levantarte, de tu miseria, para sanarte, de tus heridas, como la oveja perdida, para levantarte, entre sus brazos, y llevarte al centro, de su divino corazón, para que tú comiences, una vida nueva, en la victoria, de los hijos de Dios, y por eso, la palabra de Dios, nos dice, en la carta, perdón, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 2, Dios nos hace una promesa, Jesús nos hace una promesa, el que vino a este mundo, para hacerse uno contigo, y conmigo, para levantarnos a nosotros, de nuestras miserias, y encaminarnos, en el camino de la victoria, dice él, voy a prepararles, un lugar a ustedes, yo te voy a preparar, un lugar a ti, dice el Señor, ¿en dónde? en el cielo, y después volveré, para tomarlos conmigo, un día, llegaremos al final, de nuestra vida, y es entonces, que el Señor, nos va a tomar, para llevarnos con él, ¿para qué? para que donde estoy yo, dice el Señor, estén ustedes, también conmigo, esa es la razón, por la cual Jesús, se hace hombre, la segunda persona, Santísima Trinidad, Dios misericordioso, que no va a permitir, que tú y yo, nos perdamos, pero va a ser lo indecible, para aplastar, la cabeza de Satanás, para liberarnos, de nuestras miserias, para desencadenarnos, en nuestras cadenas, para encaminar, nuestros pasos, en el camino, de la vida, y para que un día, nuestra sea la victoria, final, que es el cielo, no te dejaré huérfano, dice el Señor, estaré yo, siempre contigo, hermanas y hermanos, para que nos llamen, el teléfono es el 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, bienvenidos hermanos, a este segmento de su programa, conozca primero a su fe católica, soy el padre Pedro Núñez, tenemos una llamada, desde Puerto Rico, Gilberto me escuchas, Gilberto me escuchas, usted me escuchas, Gilberto, ahora si te escucho, como estas hermano, lo mas bien, lo mas bien padre, bendito sea mi Dios, que me alegro, adelante por favor, con tu pregunta, o tu comentario, padre son dos preguntitas, adelante, a mi me enseñaron, a mi me enseñaron, que Jesucristo, es el sumo sacerdote, que ofrece a si mismo, como víctima padre, pero, por entonces, hablan también, que el es el altar, así es, ok, como es que el es el altar, padre, el es el altar, el es la, víctima, si, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, perdón, y el es el sacerdote, que ofrece la víctima, el es el altar, porque Jesús, se hace altar, donde va a ofrecer, el sacrificio al padre, no hay altar, más digno, que el mismo, es decir, el se rinde, el se entrega, el altar de Jesucristo, realmente es la cruz, en el calvario, y el es realmente la cruz, porque el se hace cruz, el viernes santo, cuando decimos, vamos a adorar la cruz, lo que estamos diciendo, es vamos a adorar, a ese que se hizo cruz, y por lo tanto, a quien adoramos, es a Jesús, que se hace altar, se hace también, pues, víctima, la palabra hostia, significa víctima, y entonces, al mismo tiempo, pues, el es el sacerdote, es el que ofrece, la ofrenda, la víctima al padre, en este caso, la ofrenda, la víctima, es el mismo, que es un sacrificio, para toda la eternidad, ok padre, una preguntita más, si mi hijo, el apóstol San Judas, San Judas, San Judas, siempre se representa, con una llama de fuego, en la cabeza, si, él es el único, de los apóstoles, que siempre se representa, con esa llama de fuego, eso representa, algo especial padre, claro, realmente, realmente, deberían de tener, todos los apóstoles, que estuvieron, en el aposento alto, el día de Pentecostés, porque eso, lo que significa, San Judas, en español, es San Judas, si, no es Carriote, sino que Judas Tadeo, el pariente, de Jesucristo, entonces, cuando, lo vemos a él, por ejemplo, con esa llama, significa, que está lleno, del Espíritu Santo, y él tiene, pues, por supuesto, un medallón, con una, una inscripción, de la imagen de Jesús, en esa medalla, significa, que él está dispuesto, a darlo todo, por amor a Jesús, y lo da todo, en el martirio, es decir, él es martirizado, él es matado, por su fe, por su amor, a Cristo Jesús, entonces, ese particular, que tiene Judas, o San Judas, o Saint Jude, como tú dices, pues, es el símbolo, del Espíritu Santo, que viene, sobre los apóstoles, sobre los que estaban, en el aposento alto, y se representa, como, llamas, de fuego, que van cayendo, sobre ellos, eso es lo que significa, bueno, pues, tenemos en estos momentos, un correo electrónico, con una pregunta, adelante, por favor, Padre Pedro, quisiera saber, qué tiene que ver, Santo Tomás de Aquino, con la iglesia, y por qué lo reconocen tanto, Gloria a Dios, Andrea, Andrea, muchísimas gracias, Santo Tomás de Aquino, es uno de los grandes intelectuales, de la iglesia, realmente, fue un hombre, súper dotado, en su inteligencia, en el año, bueno, cuando él tenía, más o menos, 27 años, es escogido, para ser profesor, de la distinguidísima, Universidad de París, que era una de las mejores, o la mejor universidad, que existía, en aquellos tiempos, estamos hablando, de 1250, más o menos, y era tan famoso, por su forma, de explicar, sus asignaturas, que sus clases, estaban siempre, llenas de gente, y no solamente eso, sino que también, cuando había algún tipo, de desacuerdo, entre los profesores, él servía siempre, de árbitro, y lo que él decía, al final, pues era lo que, todo el mundo escuchaba, y estamos hablando, de lumbreras, entre lumbreras, en el campo, de los conocimientos, de aquel entonces, Santo Tomás de Aquino, es conocido, por dos trabajos, monumentales, uno es, la suma contra gentiles, es decir, su explicación, apologética, de la fe católica, la fe cristiana, ante los paganos, y la otra, que es, se considera todavía, superior, que es, la suma teológica, que son, varios volúmenes, inmensos, y en esos volúmenes, él explica, todo lo referente, a la teología, a la doctrina, a las enseñanzas, de la iglesia católica, entonces, fue realmente, un maestro, superdotado, un hombre, de una inteligencia, maravillosa, pero como decían, sus compañeros, si bien es cierto, que él era, superdotado, superinteligente, en las cosas, de la ciencia, del saber, era aún más inteligente, todavía, en las cosas de Dios, porque, porque su inteligencia, lo llevaba, a rendirse completamente, a humillarse completamente, delante de Dios, y pasaba horas, en oración, y dicen también, que cuando él celebraba, la Santa Misa, especialmente, en el momento, de la consagración, él quedaba con una especie, de éxtasis, y parecía, como que él estaba, en el paraíso, ojalá, que nosotros, sacerdotes, siguiendo su ejemplo, podamos nosotros, embebernos, de la palabra de Dios, del conocimiento, de Dios, pero no solamente, intelectual, sino que llevarlo al corazón, y mucho más, que tengamos tiempo, para orar, y para unirnos, a ese, que es nuestro verdadero, y único maestro, que es Jesús, el Señor, en estos momentos, tenemos otro correo electrónico, con otra pregunta, adelante, por favor, Padre Pedro, no hace mucho, regresé a la iglesia católica, luego de 15 años, de estar con los hermanos, separados, he comenzado, a rezar el rosario, y me pregunto, si esa oración, puede, o sustituye, la que hacía antes, Anónimo, muchísimas gracias, Anónimo, pues primero de todo, te felicito, de corazón, porque, pues has regresado, la iglesia madre, no estoy diciendo, en ningún momento, que las otras iglesias cristianas, sean malas, o desaprobadas, por Dios, cada cual, pues tiene que, tomar su decisión, delante de Dios, y cada cual, tiene que, pues, decidir, cuál es el rumbo, que Dios quiere, para su propia salvación, que nosotros, cristianos católicos, creemos, que la salvación, se encuentra, en su totalidad, en la iglesia católica, porque Jesús, funda una sola iglesia, Jesús no funda, ni 20, ni 100, ni 10 mil iglesias, funda una, para que, para que conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libres, y esa es la iglesia, que conocemos, como la una santa, católica y apostólica, así que, yo te felicito, por regresar al tronco, por regresar, a la iglesia, establecida por Jesús, sobre Pedro, y los demás apóstoles, que es la iglesia católica, cualquier tipo, de oración, cualquier forma, de oración, nos ayuda, a acercarnos a Dios, claro, el santo rosario, particularmente, porque es, la oración, tal vez, más sencilla, más simple, porque es, una repetición, de Padre Nuestro, y Ave Marías, y Glorias, pero al mismo tiempo, como que, vamos meditando, sobre los diferentes, momentos, de la vida de Jesús, lo que se llama, misterios, los diferentes, momentos, de la vida de Jesús, y a nosotros hacer eso, si lo hacemos conscientemente, de lo que estamos diciendo, y no rezamos así como que, a la carrerita, pues, como que vamos internalizando, no solamente la vida de Jesús, pero el por qué Jesús, hizo lo que hizo, y dijo lo que dijo, y cómo eso tiene relevancia, para nosotros, en nuestra vida, en el día de hoy, pero si bien es cierto, que el santo rosario, es de suma importancia, las oraciones que tú hacías, también, yo estoy seguro, mientras estén centradas, mientras estén centradas en Jesucristo, no hay ningún problema, por el contrario, qué bueno, y si puedes orar también, desde lo profundo de tu corazón, y decirle, mira señora, en este momento, yo me siento así, yo tengo esta necesidad, yo quisiera que tú me guíes, en este aspecto, Espíritu Santo, dame discernimiento, para hacer la voluntad de Dios, todas esas cosas, son importantísimas, yo quiero, simplemente reiterar, lo que he dicho, yendo a la carta, de San Pablo, los filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6, en adelante, y dice, vamos a comenzar, con el versículo 5, donde dice, donde dice San Pablo, el Señor está cerca, y nos damos cuenta, que el Señor está cerca, a medida que tomamos tiempo, para orar, a medida que tomamos tiempo, para estar con Él, estamos siempre ocupados, estamos siempre nerviosos, tensos, a veces como que, con un montón de tripulaciones, en la cabeza, y el Señor nos dice, tranquilo, descansa, descansa, y reconoce, que yo soy Dios, que yo estoy contigo, el Señor está cerca, y de nuevo, a medida que nosotros, oramos, nos damos cuenta, cuán cerca está el Señor, poquito a poco, nos vamos dando cuenta, de esa realidad, no se inquieten por nada, dice San Pablo, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, preséntaselo a Dios, si alguien te puede ayudar, es el Señor Jesús, y junten la acción de gracias, es decir, ya en gracias del principio, sí, como que ya, lo que ustedes han pedido, ya está hecho, en alguna forma, Dios va a responder, a nuestras necesidades, y la paz de Dios, la paz de Dios, que es mayor, de lo que, podemos imaginar, nos guardará, nuestros corazones, y pensamientos, en Cristo Jesús, bendito sea Dios, cuando comenzamos a orar, hay paz, y si hay paz, hay presencia de Jesús, y si hay presencia de Jesús, entonces, todo lo puedo, en el que me fortalece, si Dios conmigo, quien puede estar en mi contra, que Dios te bendiga, en este momento, es otro correo electrónico, otra pregunta, adelante, por favor, Padre Pedro, quería preguntarle, qué opina, de las profecías, o de la gente, que tiene ese don, gracias, Wilson, Wilson, Dios te bendiga, todos nosotros, al ser bautizados, pues hemos sido incorporados, en Cristo Jesús, Romanos capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente, vamos a ver aquí, Romanos capítulo 6, versículo 5, dice, la palabra de Dios, si la comunión, en su muerte, a través del bautismo, hemos sido, es decir, compartimos la muerte de Jesús, ¿por qué? porque, a través del bautismo, lo que estamos haciendo, o lo que Dios, está haciendo nosotros, mejor todavía, es apartándonos, del mal, apartándonos, del pecado, apartándonos, de la muerte eterna, ¿para qué? para ser sumergidos, en Cristo Jesús, si la comunión, de su muerte, nos injertó, en él, también compartiremos, su resurrección, entonces, cuando, nosotros estamos, sumergidos, en Cristo Jesús, pues entonces, ya no tenemos, que tener, miedo, a nada, que nos pueda pasar, no tenemos, que, preocuparnos, de, que va a ser conmigo, porque si yo, estoy en las manos de Dios, yo todo lo puedo, en el que me fortalece, ¿qué pasa? ¿qué pasa entonces, cuando estoy sumergido, en Cristo Jesús? además de saber, que estoy sumergido, en el que no tengo, nada, ¿por qué? preocuparme, ocuparme sí, pero preocuparme no, entonces, yo, comienzo, a tener, las mismas disposiciones, que tuvo Cristo Jesús, y comienzo, a recibir, de Cristo Jesús, sus dones, sus dones, me convierto, en una extensión, de Jesús, sobre todo, el don, de la profecía, el don, del sacerdocio, y el don, de la dignidad real, Jesús es rey, pero rey, que viene a servir, Jesús es sacerdote, pero sacerdote, que lo viene a dar, todo, por amor, a rendirse, todo por amor, siendo también, la víctima, que se ofrece al Padre, y Jesús es profeta, si hubo un profeta, por excelencia, fue Jesús, un profeta, es uno que habla, en nombre de Dios, tanto para, corregir, como para animar, el profeta, es como, un micrófono de Dios, y el micrófono, por excelencia de Dios, es Jesús, nosotros compartimos, en ese don maravilloso, de Jesús, que es, el ser profetas, pero tenemos que hacer, una distinción, entre un profeta, que simplemente, habla, diciendo las cosas, del futuro, como si tuviera, una bolita de cristal, no, porque aquí en la Biblia, dice que de aquí al año, tal, se destruirá el mundo, no, porque aquí dice la Biblia, que tal ciudad va a ser destruida, no, porque aquí dice la Biblia, que tal presidente va, cuidado con los falsos profetas, dice el Señor, cuidado con los falsos profetas, que es un profeta, de nuevo, uno que se deja usar por Dios, para la salvación del pueblo, como nosotros vamos a saber, si uno es profeta de verdad o no, dos cosas, primero, que lo que diga, esté de acuerdo, con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, y que esté de acuerdo, también con las enseñanzas, de la iglesia, muy importante, ¿por qué? porque la iglesia fue establecida por el mismo Jesús, ¿para qué? para que nosotros conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libres, entonces, hay muchos profetas, pero hay muchos falsos profetas, y los profetas de verdad, los profetas de Dios, son de nuevo, aquellos que usan ese gran talento que Dios les da, y unos más desarrollados que otros, porque todos tenemos talentos, incluso el de profecía, todos van a ser bautizados, pero los que tienen el talento más desarrollado, si lo utilizan, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, y de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, entonces, escuchémoslo, porque lo que dicen, sin lugar a dudas, viene de Dios, en estos momentos tenemos una llamada telefónica, de María de Houston, Texas, María, ¿me escuchas? Sí, padre Pedro, qué gusto, igualmente María, el Señor te bendice, gracias, adelante con tu pregunta, por favor, padre Pedro, yo le quería preguntar, ¿qué por qué? cuando oro el rosario, me da mucho sentimiento, y lloro, qué hermoso, qué hermoso, y qué sientes María? Siento una emoción muy grande, padre, siento una emoción muy grande, y mi cabeza la siento como caliente, pero no es siempre, padre Pedro, pero muy seguido me pasa eso, y yo no sé qué quiere decir eso, pues bendito sea Dios, es decir, cuando uno ora, cuando uno está cerca de Dios, ya bien sea del Santo Rosario, o sea cualquier otro medio, para orar, al estar en comunicación con Dios, algo tiene que pasar en nosotros, es decir, si tú María, de pronto estás delante del Papa Francisco, y le hablas, y él te habla, qué emociones experimentarás en tu ser, y el Papa Francisco, con todo respeto, no es nada comparado con Jesucristo, entonces, si tú comienzas a orar, a rezar el Santo Rosario, y estás consciente de que estás hablando con Dios, y estás permitiendo que Dios te hable a ti, y que estén en comunicación uno con el otro, cómo no experimentar algo maravilloso, y cada cual va a experimentar cosas diferentes, ¿verdad? y hay personas que no van a experimentar absolutamente nada, y está bien también, pero que tú tengas esa oportunidad, de experimentar ese calor, esa sensación de gozo, de alegría, que te hace llorar, que hace que tu corazón sea sensible, que tu corazón esté lleno de emociones, bendito sea Dios, que hermoso, no tengas miedo, sigue orando, y sigue dejando que el Señor, pues, llene tu corazón y toda tu vida, de su santa misericordia, de su santo amor, de su santa paz, porque al fin y al cabo, pues, eso es lo que dice San Pablo, que cuando nosotros oramos, vamos a experimentar la paz del Señor, ¿por qué? porque, aunque no sintamos absolutamente nada, vamos a poder, como que descansar, sabiendo que, si nosotros tenemos que ocuparnos, en las cosas, que, de las cuales somos responsables, el Señor, pues, se ocupará, de nuestras cosas también, ¿por qué? porque nos ha dicho una y otra vez, que estará siempre, con nosotros, para auxiliarnos, el teléfono para que nos llame, es el 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros, alabado, glorificado, exaltado, sea por siempre, ese que es, total y completamente Dios, total y completamente hombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, les habla el Padre Pedro Núñez, hermanas y hermanos, bienvenidos al segmento, de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica, tenemos en estos momentos, un correo electrónico, con una pregunta, adelante, por favor, Padre Pedro, ¿desde cuándo, ¿desde cuándo y por qué los judíos dejaron de ofrecer animales en sacrificio? ¿el cristianismo cambió ese sacrificio de animales por el verdadero cordero? ¿tuvo algo que ver la destrucción del templo? Lo pregunté en mi parroquia, pero no me supieron contestar, muchas gracias, Adriana, desde Buenos Aires, Argentina. Adriana, que Dios te bendiga, no fue el cristianismo quien cambió el ritual judío de que las personas dejaran de hacer sacrificios de animales, realmente fue el mismo Dios, y lo dice San Juan Bautista en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, vamos a ver aquí rapidito, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, acerca de el anuncio de Juan el Bautista, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús el que va a tomar el lugar de todos los sacrificios, habidos y por haber, y Él va a ser el único y eterno sacrificio, ofreciéndose, como dijimos anteriormente, como la única víctima, que es de verdad aceptada por nuestro Padre Dios, ¿por qué? porque Él toma tu lugar y mi lugar en la cruz, Él toma el lugar de toda la humanidad, los cuales hemos pecado, y nos hemos apartado de Dios, y Él hace lo opuesto, Él se entrega, Él se rinde, ¿para qué? para que tú y yo no acarremos el peso de nuestros pecados, que al fin y al cabo es el infierno, pero para que a través de su sacrificio, de su pasión, muerte y resurrección, tú y yo podamos entrar un día en la gloria en el cielo, bendito sea Dios. En el libro de Levítico, en el capítulo 6, si vamos al libro de Levítico, en el capítulo 6, la palabra de Dios nos habla de que en el templo había pues un altar de ofrendas, y en el altar de ofrendas era donde se ofrecían las víctimas, y la gente que traía esas víctimas, esos animalitos, pues eran para que Dios perdonara sus pecados, y dice la palabra de Dios, esta será la ley del holocausto, es decir, de la víctima totalmente quemada, la dejarán en el altar, ¿qué altar? El altar de las ofrendas, durante toda la noche, hasta el amanecer, el fuego del altar no se apagará, pero la víctima era consumida, porque la víctima era entregada a Dios, nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2, que Abraham siente dentro de sí, que Dios le está pidiendo que lo entregue todo, y qué es lo que siente Abraham que tiene que entregar a su propio hijo, como víctima, y qué bonito porque al fin y al cabo cuando Isaac le dice a Abraham, papá tienes el cuchillo, tienes la leña, pero ¿dónde está la víctima? ¿dónde está la víctima papá? qué terrible, no es cierto hermanos, aquel hijo que él había esperado por tanto tiempo, y que fue promesa de Dios, y de quien Dios le dijo a Abraham, haré de tu descendencia, una descendencia tan grande, como las estrellas del mar, y las arenas del mar, y sin embargo pues ahora sentía como que iba a entregar todo lo que tenía, pero benditos a Dios no lo entregó, ¿qué fue lo que dijo Abraham? Dios proveerá hijo, Dios proveerá, y el ángel le aguantó el puño para que no clavara el cuchillo en el corazón de su hijo, pero sin embargo Dios no aguantó y no dejó de permitir que aquellos que asesinaron tan cruelmente a su hijo, lo dejaran de hacer, Jesús se convierte en el único sacrificio aceptable a Dios, cuando se termina ese sacrificio, con la destrucción del templo en el año 70, con el emperador Tito, Tito de la dinastía Flavia, y ahí al terminarse, pues el sacrificio, porque ya no había altar para las ofrendas, no había templo, ya no hacía falta tampoco, porque Jesús se había convertido en la ofrenda aceptable para Dios, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese que se sacrificó por amor a ti, por amor a mí, una vez, y para siempre, amén, tenemos en estos momentos una llamada de Wilmer, de Long Island, New York, por favor Wilmer, adelante, estamos escuchándote, ¿cómo estás Mico? Muy bien padre, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, bendito sea el señor, pues contento de escucharte, adelante por favor. Padre, me da mucho gusto saludarlo, y la verdad, que Dios lo bendiga, y que siempre tenga su voz, y nos siga dedicando con tus mismas palabras. Muy agradecido Wilmer. Yo lo que tengo realmente padre, es un testimonio, pues de vida, realmente, se lo voy a contar un poco, yo realmente salí de una familia, donde había mucha maldad padre, mucha brujería, y yo pues gracias a Dios, al llegar a los Estados Unidos, hace 18 años, conocí una persona, que me cambió la vida, fue la primera persona, que me dio amor, y por medio de ella, yo conocía a Jesucristo, yo antes era protestante, y yo hablaba más de los sacerdotes, del Papa, y de todas las personas religiones, de la Iglesia Católica, y pues el año pasado padre, me tocó, yo me tocó el corazón de tanto oración de ella, durante 15 años, oro por mí y ella, y prometida, que ahora en este año, nos vamos a casar, y he recibido mi convicción, después de haber recibido, tanto maltrato ella, de mi vida, durante 15 años, al fin, Dios la escuchó, padre, me tocó el corazón, y el año pasado, yo empecé a ir a la Iglesia Católica, y casualmente, pues me voy a confirmar, en este mismo año, y me voy a casar con ella, y ahora estoy convertido, en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de quien es orgulloso, de ser católico, me siento convencido, y quiero decirle, que también gracias a ella, me di cuenta de usted, porque un día yo le comenté, que había escuchado, o escuché un padre, fíjate, le digo, que se llama Padre Pedro Núñez, ya lo conozco, yo leí un libro de él, siguele escuchando, y gracias a ese bendito programa, que usted tiene, ha aprendido muchas cosas, y bendito a nuestro Señor Jesucristo, padre, porque también existe milagro, y personas como yo no cambian, y cambié por medio de sus oraciones, por medio de la ayuda, de nuestro Señor Jesucristo, que la puso ahí en mi camino, y yo ahora puedo decir, que gracias al Señor, estoy en la conversión, estoy adorándole cada día más, metido, y si existe, Dios existe, y existe los milagros, porque en mí lo ha hecho, yo soy el testimonio de eso, amén, bendito sea Dios, Wilmer, no te imaginas el gozo, que hay en mi corazón, en estos momentos, y gozo sobre todo, porque, es decir, para eso vino Jesús, no solamente para enseñarnos, el camino al cielo, pero para agarrarnos de su mano, como oveja perdida, para limpiarnos, para sanarnos, y para llevarnos poquito a poco, hacia la meta, que es unión con Él, para siempre en el cielo, yo te felicito, y te invito porque, te invito a que sigas viendo, estos programas, y te invito para que, le digas a otras personas, también de estos programas, que el Señor te bendiga, en abundancia, y que, el resto de tu vida, sea una vida, de caminar en santidad, de la mano del Señor Jesús, muchísimas felicidades, y muchísimas gracias, gracias por tu testimonio, que Dios te bendiga, tenemos en estos momentos, un correo electrónico, adelante por favor, Padre Pedro, tengo una duda, sobre Isaías 17, en donde habla, de la destrucción, de Damasco, mi hermano, es protestante, y habla de profecías, pero que yo sepa, todo el antiguo testamento, ya se cumplió en la cruz, cuando nuestro Señor dijo, todo está consumado, ayúdeme con esta duda, Moisés, Moisés Dios te bendiga, y si en Cristo Jesús, todo está consumado, es decir, ya Satanás, no tiene poder sobre nosotros, ya la muerte, no tiene poder sobre nosotros, porque el Señor, la ha vencido, y pues el pecado, tampoco tiene poder sobre nosotros, entonces, no tenemos que estar preocupados, lo que está diciendo, el profeta Isaías, en el capítulo 17, realmente pues, él lo reitera, en el capítulo 43, versículo 11, cuando él dice, yo soy Yahvé, y nadie fuera, de mí salva, yo soy Dios, y fuera de mí, nadie salva, el problema es, que si vamos, al capítulo 17, del libro, del profeta Isaías, vemos como, el imperio Asirio, está creciendo, el imperio Asirio, pues, es, uno de los imperios, más grandes y poderosos, de aquel tiempo, en que escribe, el profeta Isaías, la capital del imperio, era Damasco, y que es lo que está diciendo, la palabra de Dios, que Damasco, no va a vencer a Dios, que el mal, no va a vencer al bien, sino que un día, Damasco, será destruido, es decir, el mal, será vencido, y quien es el que va a vencer el mal, Jesucristo, Jesucristo, lo importante, es, que tú y yo, unidos a Jesucristo, seamos, piezas, instrumentos, profetas, medios, a través de los cuales, el Señor, va a, seguir, edificando, su reino, el reino, ya está establecido, el reino, al fin y al cabo, es Jesús, el reino, de Dios, es donde se hace, la perfecta voluntad de Dios, que hermoso sería, si tú y yo, pudiéramos decir, yo soy, el reino de Jesús, Jesús es mi rey, porque en mí, se ejecuta, perfectamente la voluntad de Jesús, como en Jesús, se ejecuta, perfectamente la voluntad del Padre, entonces, podemos decir que, lo que, profetiza, Isaías, en el capítulo 11, de su libro, versículo 9, se va a hacer realidad, un día, dice la palabra de Dios, ya nadie cometerá el mal, en mi cerro santo, es decir, en el mundo, ya nadie cometerá el mal, porque como, como las aguas cubren la mar, así la tierra estará llena, del conocimiento de Dios, ah, que maravilla, que al mal no existirá, sino que seremos verdaderamente hermanos, entonces, la profecía, del Señor Jesús, lo que el Señor dijo, su palabra, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, se hará realidad, que es esto, que un día habrá, un solo rebaño, unidos todos, y un solo pastor, y quien será ese pastor, Jesucristo, por eso tenemos que trabajar hermanos, por eso tenemos que luchar, alguien dijo una vez, lo que Dios me ha dado, es el regalo de Dios para mí, lo que yo hago con ese regalo, y en este caso es el mundo, la humanidad, y mi propia persona, es mi regalo a Dios, creemos a Dios, el mejor de los regalos, una vida vivida para Él, y un mundo, donde realmente, exista la paz, y se convierta de verdad, en el reino de ese, que proclamos Rey, que es Jesús el Señor, en este momento, es un correo electrónico, con una pregunta, adelante por favor, Padre Pedro, un amigo me preguntó, desde cuando los católicos, empezamos a persinarnos, me gustaría recibir una respuesta, para poderle contestar, a esta persona, Will, Will y que Dios te bendiga, pues el presignarse, la palabra pre, es estar delante de, o frente a, signo, cuál es el signo, pues es la cruz, realmente, el símbolo, del amor de Dios, no es el corazón, el símbolo, del amor de Dios, es la cruz, la palabra de Dios, en primera Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente, bien es cierto, que el lenguaje de la cruz, resulta una locura, para los que se pierden, claro, es decir, quien quiere abrazar una cruz, quien quiere tener que llevar una cruz, quien quiere una cruz en su vida, pues nadie, verdad, por eso dice San Pablo, el lenguaje de la cruz, resulta una locura, para los que se pierden, sin embargo, el Señor Jesús dice, si ustedes, si ustedes quieren seguirme, si tú quieres seguirme, tienes que estar dispuesto, a tomar tu cruz, y venir en pos de mí, y San Pablo continúa diciendo, pero para los que se salvan, es decir, para los que optan, por caminar en el camino de Jesús, caminar de la mano de Jesús, caminar sometidos, a la voluntad de Jesús, aunque nos cueste, porque va a costar, para nosotros, es poder de Dios, poder de Dios, porque, porque, el abrazar la cruz, implica, que ya no voy a hacer las cosas, a mi manera, ni tampoco la manera del mundo, sino que voy a hacer, las cosas, a la manera de Dios, tenemos en este momento, otro correo electrónico, con otra pregunta, por favor adelante, Hola Padre, una persona me pregunta, porque en unas oraciones, se menciona, Madre de Dios, ¿Quién es la Madre de Dios? Anónima, ¿Quién será la Madre de Dios? Lucas capítulo 1, versículos del 41 al 45, que es lo que le dice, Isabel a María, ¿Quién soy yo para que venga a mí? La Madre de mi Señor, Señor en este caso, es Kirios, y Kirios, la palabra Kirios, es una palabra griega, que significa Señor, y ¿Quién es la Madre del Señor? María Santísima, ¿Y quién es el Señor? Cristo Jesús, por eso casi desde el principio, de la cristiandad, se le llamaba a María, Theotocos, Theos que significa Dios, y Tocos que significa, Madre, la Madre de Dios, en el Salve Dios de Salma María, se habla de María, la Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. María es la Madre de Dios, la segunda persona, que toma carne, en su purísimo vientre, y se hace uno como nosotros, para levantarnos de nuestras miserias, sanarnos de nuestras heridas, limpiarnos de nuestros pecados, y encaminarnos en el camino de la victoria, y de la vida, hacia la vida eterna, que es el cielo. Ese Dios, que se hace hombre, por amor a ti, y por amor a mí, para que en él, un día tengamos, la totalidad, de la vida, y de la salvación, que es el cielo. A Cristo Jesús, que vive gloria, un rayo y honor, por los siglos de los siglos, Amén. Hermanos y hermanos, estaré junio, 4 y 5, en Boca Ratón, en Florida, con el ministerio Amame, para más información, por favor, comuníquense, con el diácono Guri, y su correo es, amameus, arroba, a, o, l, punto, com, amameus, arroba, a, o, l, punto, com, el 25, 26 de junio, con el favor de Dios, estaré en Arlington, Virginia, en un congreso de familias, de la renovación carismática, para más información, por favor, comuníquense, con Jesús Villanueva, y el número telefónico, área 305-806-7653, repito, área 301-806-7653, y el 9 de julio, con el favor de Dios, fue estar en Houston, Texas, con la renovación carismática, para más información, por favor, comuníquense, con Noris Redondo, su número telefónico, 786-285-2131, 786-285-2131, y el 30 de julio, sábado, de milagros, en Nueva Orleans, poderoso, y transformador evento, en el McAllister Auditorium, de la Universidad de Tulín, para más información, comuníquense pronto ya, porque el cupo, se está limitando demasiado, 504-467-2550, 504-467-2550, me gustaría muchísimo, que nos escriban, con sus preguntas, a padrepedro, arroba, ewtn.com, padrepedro, arroba, ewtn.com, y nos encantaría, que siga orando, por nosotros, y cuando puedan, pues, aporten, con lo que puedan, sus aportaciones, económicas, porque de esa forma, juntos, vamos a seguir conquistando, el mundo para Cristo, hermanas y hermanos, muchísimas gracias, por la atención prestada, que el Señor, va detrás de ustedes, para que les proteja, delante de ustedes, para que les guíe, sobre ustedes, para que les bendiga, en abundancia, en este día, por siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, que pasen un día muy feliz, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. ¡Gracias! ¡Gracias!